Hola, ¿qué tal? Estoy muy emocionado de poder felicitar a las y los egresados de la Universidad de Londres en estos momentos que estamos viviendo, porque quienes estudian en esta universidad desarrollan una gran sensibilidad para trabajar con todos los sectores de la población que están en situaciones de vulnerabilidad, desde las cuestiones de la no discriminación, desde una perspectiva del servicio público, es decir, desde cualquier gama en la que fueron especializándose o estudiaron en las diferentes carreras, tienen una gran sensibilidad porque nosotros lo constatamos como organizaciones de la sociedad civil a través de su trabajo en el servicio social, quienes estuvieron con nosotros en SOS Discriminación Internacional y también quienes han estado en diferentes servicios sociales, dependiendo de su carrera, nos ha motivado ver que hay una gran sensibilidad e interés en apoyar a la sociedad, en que su trabajo va a desarrollar grandes temas de responsabilidad social que en medio de una pandemia van a contribuir a que mejore la vida de las personas, a que se puedan adaptar más rápidamente, a que se sientan más seguros y seguras. Y en ese sentido, pues es este reconocimiento, ¿no? A ir más allá de los libros, a estar más en la parte humana y aprovechar todos esos conocimientos para poder vincularse con las organizaciones y los gobiernos, para construir políticas, para cuidar a la ciudadanía, para fomentar el desarrollo humano, juvenil, ¿no? Entonces, les felicito y las felicito. Enhorabuena que están terminando esta nueva etapa, pero empezando una muy importante, que ya es aplicar lo aprendido con mucho corazón que les ha podido otorgar a través de la sensibilidad y la vinculación con las organizaciones, la universidad. Pues, muy buenas tardes y espero que nos sigamos encontrando en el camino para ayudarnos ahora como ustedes como profesionistas y nosotros como organizaciones y todas las instancias que están ahí esperando de su ayuda.